bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal en el día de hoy te voy a enseñar cómo es que puedes cancelar tu cuenta de netflix muy fácil y en dos pasos muy sencillos para esto te voy a mostrar cómo lo puedes hacer desde tu celular o si lo prefieres lo puedes hacer desde la computadora en los dos casos es simplemente sencillo bien vamos a comenzar en la página de tu cuenta netflix junto al panel que se muestra tu información personal te dirigirás a la opción de pago actual verás el botón que dice cancelar membresía del lado izquierdo y haz clic en él accederás a una página de cancelación ya en este punto netflix probablemente tratará de atraerte para que te quedes posiblemente ofreciéndote un plan de precios menos costosos o si estás decidido a seguir cancelando sólo tienes que hacer botón en el clic finalizar cancelación y oficialmente habrás terminado de pagar por netflix lo único que nos queda es recibir un correo de confirmación que te aparecerá en tu bandeja de correos en la sección de spam o probablemente en los correos recibidos esto solamente es una confirmación para verificar que tú has solicitado esta acción de cancelación dicho esto netflix ya no podrá acceder a tu cuenta ni jalar dinero de tu cuenta bancaria ni mucho menos cobrarte la siguiente factura es todo muchas gracias por ver este vídeo suscríbete a este canal y dale like hasta pronto